Mi nombre es Sebastián Galeazza, soy gerente general de Lenovo Chile. En el día de hoy presentamos todo el portafolio de tablets que estamos anunciando en Chile. Es un portafolio que tiene tablets desde 7 pulgadas hasta 12 pulgadas, que es nuestra Lenovo P12 Pro. Es una tablet premium con grandes prestaciones desde el punto de vista de pantalla, productividad, diseño, movilidad, entretenimiento. Con esto queremos reafirmar la innovación de Lenovo en el segmento de tablet, donde queremos seguir apostando. Durante el 2021 nosotros nos hemos consolidado en el mercado con el 30% de market share. Y queremos seguir apostando por este segmento, queremos seguir creciendo en este segmento. Y por eso es que hemos lanzado productos innovadores que creemos que los usuarios finales y las empresas van a aceptar de muy buena manera. En términos de los modelos que estamos anunciando hoy, el más premium es el P12 Pro, que está destinado a la productividad y al entretenimiento, sin descuidar la movilidad y el diseño. Tiene un diseño muy innovador. El segundo producto es el P11 Pro, que es el refresh, es la segunda generación, que también está destinada a la productividad y al entretenimiento. Y el otro producto que estamos lanzando en el primer trimestre de 2023 es el refresh de nuestra P11, la P11 de segunda generación, donde es un dispositivo multipropósito. Un dispositivo para lectura, para productividad, para entretenimiento. Es un todo o no. Son los productos que estamos lanzando. Un producto donde encontrarlos, los pueden encontrar en los retailers más importantes de Chile y también en nuestro e-commerce propio, que es Lenovo.cl. Un saludo para todos, Paua.cl. Muchas gracias por su presencia en este evento. Gracias por su presencia en este evento.